El precio del huevo en la frontera norte con México ha aumentado en un 50%. Los factores que van desde la inflación hasta la gripe aviar han impulsado a cientos de consumidores norteamericanos a conseguir el producto en el país vecino. Sin embargo, el precio también en México se encuentra al alza y se estima que siga subiendo. Muchos estadounidenses han llegado a ciudades como Nogales, Agua Prieta, San Luis Río Colorado y Soniota, ya que en Estados Unidos han sido sacrificadas millones de aves por la gripe aviar, según afirman expertos. Actualmente, el 95% de la producción avícola nacional se consume en México, por lo que el país es prácticamente autosuficiente. Pero el consumo de los estadounidenses ha impactado el abastecimiento y el precio de la región fronteriza, según los comerciantes. Los mexicanos son el mayor consumidor mundial con 380 huevos por persona al año, mientras que en Estados Unidos el consumo promedio por persona al año es de 287, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.